Cuando vuelvas a amor Cuando vuelvas a amor Déjame decirte, sólo quiero decirte Que en ti estaba pensando Ríos de recuerdo mi mente asalta Déjame decirte que siempre te esperaré No habrá fuerza alguna que rompa esta relación Eres más que pasión Te siento un par, calzas en mí con tal perfección Quiero contigo vivir, soñar y sentir Quiero contigo morir, resucitar de ti Déjame decirte que el amor fluye en mi interior Cuando vuelvas a tu lado Consolidaremos nuestro amor Cuando vuelvas a amor ¡Suscríbete al canal!